Buscándose el lugar Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin amor No valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé sin movimiento Sin saber por dónde regresar Hielo de remordimiento Dejándote detrás Tengues de lágrimas y llorar No sirve de nada Te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Respiértame Rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Tengo la esperanza que el dolor Cambia y se transforma en tu perdón Navegar en un mar Sin fantasmas Sin fantasmas Y la luz de tu amor Se anima Y la luz de tu amor Y la luz de tu amor Recuperar 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 Ven, sálvame Despiértame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento De el sufrimiento Y llorar Y llorar No sirve de nada Que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar Y llorar